Gracias, Carlos. Todos tenemos esas imperfecciones que nos vuelven locos. Ahora hay algo nuevo de qué preocuparse cuando se trata de lo que la gente considera belleza. Aquí les traigo los detalles. Todos tenemos defectos físicos, hasta las supermodelos más famosas. Así que, ¿cuál es la imperfección del siglo XXI? Tobíos gordos. Así es, tobíos gordos. Se debe a huesos grandes. El tobío promedio mide de 10 a 11 pulgadas. O de acuerdo a la doctora Katia Sincer de la Escuela de Podología de la Universidad de Temple, los tobíos gordos pueden ser a causa de una gran cantidad de condiciones médicas. Cosas como la diabetes, hipertensión, riesgos cardiovasculares, todos esos pueden causar que las personas tengan deformaciones o como lo llaman, tobíos gordos. A pesar de que existen ejercicios que puedes hacer para disminuir la gordura de los tobíos, muchas personas están optando por hacerse la hiposucción, algo que la doctora Sincer dice puede hacer más mal que bien. El pie tiene muchas estructuras neurovasculares, así que remover parte del tejido puede estar removiendo los nervios que puede crear un problema peor al final. La mejor manera de lidiar con esos tobíos gordos, visita a tu doctor. Sincer dice que si no son una condición que causa problemas médicos, las personas deberían aprender a vivir con ellos. La Universidad de Kansas está trabajando para controlar la propagación del virus H1N1. Oficiales están alentando a estudiantes a quedarse en casa si están sufriendo del virus H1N1. Al menos 32 casos han sido confirmados y los estudiantes deben quedarse en casa por 24 horas si tienen fiebres. Es probable que el número de casos continúe creciendo. En la Universidad de Colorado también hay 8 casos ya reportados. Se espera que la vacuna contra el virus H1N1 esté lista entre los próximos meses. Esto fue todo por hoy en la Nota de la Salud. Regreso contigo.